María y Kevin realizan esto todos los días en el Hospital Militar Chivatito. Son enfermeros del área de terapia intensiva COVID y ya fueron vacunados. El día 29, después de mi guardia de terapia, siendo las cuatro y media, pues tomé en curso la fila y pues me vacuné. Forman parte de las 38 mil personas del sector salud que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero también se sumaron a las 110 personas con reacciones adversas a la dosis a nivel nacional. Como a los 10 minutos empecé a sentir como un mareo y ahora sí el mareo me duró que ocho horas aproximadamente. Llegué a mi domicilio y me dormí, me di mucho sueño y al despertar ya sentía todavía el mareo, pero ya era menor. Estefany trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y también tuvo complicaciones. A mí cuando me aplicaron la vacuna empecé con taquicardia como a los cinco minutos y después me hipertensé. Me tuvieron en observación y fue todo. Después no necesité medicamento ni nada y solamente fue bajando y me fui manteniendo normal. Algunos denuncian que el sistema de vacunación no dio prioridad a todos los que están en la primera línea de batalla. Aseguraron que el primer día de vacunación no fue exclusivo para los trabajadores en los hospitales. Había mucho movimiento militar, pero solamente vacunaron a gente de alto mando. Gente que no estaba en la línea trabajando, gente que ni siquiera era personal de la salud. Llegaron muchos capitanes mayores generales a la vacunación y ellos vienen del estado mayor presidencial, de la superior de guerra, de arma blindada, de infantería. Y pues todo el personal que estábamos en la línea de fuego trabajando en área de hospitalización, intermedia e intensiva, nos metieron a nuestras áreas y no nos permitieron vacunar ese día. Después de la vacuna recibieron este comprobante. A la fecha, ninguno de los tres sabe cuándo y dónde se realizará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Yo tengo conocimiento que hasta los 21 días y me dijeron que por medio de un correo me se me iba a avisar. No me ha llegado ningún correo. Cansancio, dolor muscular y de cabeza, así como náuseas, dificultad para respirar, mareos y debilidad, son parte de los síntomas que han presentado el personal de salud tras recibir las dosis. Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Bueno, Álva Ramírez, enfermera, vacunada hoy en el Hospital Militar El Vergel. Él está con usted y con nosotros. Álva, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias. A ver, cuéntanos qué fue la experiencia. ¿Duele, no duele todo lo que hayas vivido en lo que corresponde? ¿Hiciste fila, no hiciste fila? ¿Has tenido algún tipo de consecuencia? ¿Tu cuerpo ha resentido algo? ¿A qué horas te vacunaron antes que nada, Álva? Este, generé mi cita llegando al Hospital Militar El Vergel a la una y media y como una treinta y ocho más o menos me vacunaron. Ah, qué bien, fue rápido entonces, ¿no? Sí, este, de hecho, realmente yo creo que las cosas van cambiando conforme los días pasan. Sí. Al inicio, pues como cualquier proyecto, pues hay fallas, hay cosas que se salen de control. La verdad, lo primero que quisiera expresarte es que es el miedo. O sea, mucho nerviosismo, mucho miedo, no sabemos qué va a pasar. Este, muchos compañeros que han ido, han presentado reacción, náuseas, vómito, dolor de cabeza. Después de la aplicación, este, pues se siente mucho dolor en la zona en donde te aplican la vacuna. Este, los compañeros que se han vacunado nos han platicado su experiencia, que es un dolor muscular muy intenso. Compañeros que han tenido COVID, pues manifiestan que son los signos, pues como si tuvieran COVID otra vez, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, primero era miedo, nerviosismo y pues la espera, ¿no? Sí. Sé que para muchos hospitales, pues fue rápido porque, pues realmente llegas, hay un filtro para entrar al hospital militar, este, entregamos las identificaciones, nos identificamos, este, nos dan el acceso a la unidad móvil que nos puso el gobierno, que es un RTP, este, ya estando adentro, pues bajamos a la zona de, de donde está la aplicación de las vacunas. Entonces, obviamente, pues nosotros íbamos sin nada porque nuestro hospital no nos avisó que hay que generar una cita para que te vacunen. Entonces, por fortuna, pues la mayoría traemos celulares sofisticados con acceso a internet y si no hay en, este, en el, en el área, pues existe una carpa en donde te puedes dar de alta en la página de la Secretaría de Gobernación, este, para generar tu cita, ¿no? La aplicación, pues solamente son datos generales, nos preguntan, pues, antecedentes, alergias, pero aún así, pues estamos ante algo desconocido, ¿no? O sea, este, pues no sabemos qué va a pasar. El día de hoy una compañera, pues, presentó una reacción, pues, creo que no tan nombrada en todo lo que nos dicen, que fue este rash, o sea, presentó muchos granitos en todo el cuerpo. O sea, te vacunan, te mandan a sentar a unas sillas, que es lo de observación, y tenemos que esperar de 15 a 30 minutos, pues, que es el promedio donde se presentan las reacciones. Creo que el dolor muscular, el dolor local en la zona de aplicación, es propio de la vacuna, ¿no? Sí. La mayoría, pues, este, lo hemos presentado. Yo ahorita, pues, a casi 10 horas de la aplicación, más o menos, el dolor es muy intenso, o sea, duele mucho la zona donde te aplican la vacuna. Y, este, pero, pues, creo que hay otras vacunas que también duelen, ¿no? Sí, claro. La verdad es algo, es algo bueno que nos hayan mandado, pero creo que sí hubo, pues, favoritismo, ¿no? A ver, explica. Pudiera escucharlo. A ver, explícanos eso del favoritismo. ¿Sabes por qué? Porque no, no es la primera opinión que escuchamos en ese sentido. Ahorita presentamos un reportaje en donde hay gente que dice que dejaron entrar incluso algunos militares que ni tenían que ver con las cuestiones de salud para hablar de un caso. Y también, de este, tú no lo dices. ¿Qué tipo de favoritismo para llamar la atención de la autoridad, para que la autoridad lo deje de hacer? Porque estamos en ese influyentismo que este propio gobierno tanto está insistentemente nos dice que está luchando en contra de él. Mira, en cuestión militar, este, no puedo, el día de hoy yo no vi nada en mi experiencia, pues, te puedo decir que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que es donde yo laboro. Sí. Pues es que gente que no está trabajando con pacientes ha sido vacunada. Hace unos días le preguntaban a la doctora Claudia Sheinbaum, este jefa de gobierno, pues, que hubo ahí un disturbio precisamente en la unidad que fui hoy en el Vergel, pues, ¿por qué líderes sindicales quisieron vacunarse, no? Entonces, pues, gente que no tiene contacto con los pacientes, este, pues, está siendo vacunada, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería, este, de llamar otra vez, este, a las autoridades, pues, que sea realmente lo más equitativo, lo más, este, justo. Porque yo te puedo decir, yo estuve mucho tiempo sin laborar, pero ahorita llevo laborando continuamente. Desde el primero de mayo a la fecha yo no he tomado vacaciones, yo no he tomado prestaciones, yo sigo laborando mis cinco días a la semana, este, y, pues, estaba en un servicio tranquilo a partir del primero de enero. Yo estoy laborando en la primera línea de batalla, que es el servicio de urgencias. Mi hospital es híbrido, pero no porque sea híbrido quiere decir que voy a recibir 10 casos de COVID. O sea, yo no sé si el paciente que llegó por, por una, este, herida por arma blanca en la mano, tiene COVID. Sí. Entonces, este, pues, mi filtro, realmente en urgencias nosotros no manejamos equipo de protección personal. Solamente es, si llevas gogles, tú te los compraste, este, si llevas, este, a otra protección, pues, es porque nosotros lo hemos adquirido. Nos dan cubrebocas tricapa, este, yo en lo personal utilizo KN95 y tricapa, pero yo los compro. Sí. O sea, a mí me han costado, ¿no? Entonces, este, en los, la, el personal que se quiere vacunar, pues, es personal que no tiene, eh, que no trabaja directamente con los pacientes. Por ejemplo, hay una persona que es administrativa, no trabaja como, con los pacientes, pero, este, la manda el hospital como afanadora. Sí. Y ya cubre el perfil para vacunarse. Entonces, en esa situación, digo, ahí es la injusticia, ¿no? Oye. O sea, el que, el que. ¿Cómo te has sentido hoy? Eh, ¿has tomado algo? ¿Tomas algún que, este, paracetamol o alguna cosa así para el dolor que traes un poco del brazo? ¿Qué, qué es lo que te sugieren? No, mira, llegando al, al hospital militar, una de las recomendaciones es no tomar nada, no tomar analgésicos, no tomar, este, ningún tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque, pues, se tiene que hacer una vigilancia estrecha de, de las reacciones que pudiera haber de la vacuna. Entonces, solamente es, eh, frío en la zona de aplicación. Sí. Y, pues, nosotras mismas estar monitorizando, pues. Sí. Se, 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 se hincha, se hincha un poco el lugar en donde se pone rojo, el lugar en donde te pusieron la vacuna. Este, sí. De hecho, este, nos ponen, eh, una estampita. Este, existe sangrado en, en la zona de aplicación, este, empieza a hincharse un poco y, pues, el dolor. Sí. La aplicación fue más o menos a esta altura. Sí. Yo el dolor ahorita lo tengo hasta el codo. O sea, no puedo elevar el mano, la mano porque duele, ¿no? Sí, claro. Pero, este, bueno. Oye, y por último, déjame preguntarte, ¿regresas en 21 días? Pues, mira, esa es la incógnita. A ver. Nos explican, nos dicen que, este, nos aparece la cita en el correo electrónico y nos dicen que en 21 días es la, la, la segunda dosis de aplicación de, de la vacuna. Es decir, creo que también eso sería por parte de las autoridades que nos mantengan informados porque, pues, ¿de qué sirve una vacuna que nos va a inmunizar por 15 días si no tenemos la otra dosis, ¿no? Sí. Entonces, este, he escuchado por compañeros que no les ha llegado nada y se vacunaron desde el 24 de diciembre. Entonces, ya están próximos a su segunda dosis. Esa es una otra. Este, no tenemos el, pues, como tal una coordinación, ¿no? Pues, para que nos digan, ustedes vengan en 21 días, los vacunamos y listo, ¿no? O sea, es este, pues, estamos en el limbo. No sabemos qué vaya a pasar. Yo en 28 días, afortunadamente, bueno, tendré la fortuna de, de gozar de, de ya mis, mis prestaciones, mi primer periodo vacacional de este año. Ajá. Y, pues, necesito que me notifiquen, ¿no? Para poder presentarme en el hospital militar para mi segunda dosis. Bueno, pues. Por correo no nos ha llegado nada todavía. Bueno, pues, este, si el señor López-Gatell se fue de vacaciones, ¿por qué tú no, Alba, no? Pero, bueno, este, te mando saludos. Oye, mucha suerte y que puedas dormir hoy. Ahora sí que dormirás del lado derecho, no del lado izquierdo. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo, Javier. Para ti, muchas gracias, Alba Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.